¿Qué tal amigos? Vamos a hacer una pasadita aquí en el Walmart que me queda a 5 minutos de la casa Vamos a ver si se salió una chida Vamos a ver, hace frío aquí Vamos a ver, vamos a ver Sí, voy a ver, ahorita te alcanzo Aquí hay una sección de juguetes en remate Pero generalmente no son la gran cosa Chequen, ya están en remate estas cosas Qué desperdicio de plástico Bueno, aunque dicen que son para niños, pero están muy... Están muy... Bueno, la verdad son bonitas, son como las... Tipo vintage La verdad siento que están un poquito mejor hechas Pero... No... No, no las compraría No tienen articulación en los brazos Estos literalmente sí son... Sí son básicas Bakuganes Bueno, realmente de aquí Nada mentiría si les digo que algo me interesa No realmente Nada más estoy echando un ojito a ver si hay algo Como vieron, lo único 375 son esas Epic Hero de Star Wars Pero pues, no es lo que vengo a buscar Esto tampoco Si no encuentro nada aquí, pues veré si me da tiempo de ir al Target Si encuentro algo aquí, pues finalmente iré a casa a descansar La verdad es que han sido días muy, muy, muy pesados Y como dicen, se van a poner todavía más pesados Pero bueno Vamos con toda la actitud a cazar algo bueno Debe haber algo bueno En este Walmart, amigos Me he encontrado un Master Great El que les comenté hace rato que hice el live Se llama Origin La figura está un poco maltratada Bueno, la figura está bien Es el Blister Voy a ver si llegan a hacerme un descuento por esa... Por esa figura Si no me hacen el descuento Pues la verdad siento que no me lo llevaría Miren, esta es la sección de juguetes Escala 375 Créanme, me dan ganas de empezar a coleccionar Transformers, eh Miren, 5 dólares Wow Optimus Prime 14 Hay una excelente variedad de Transformers, eh Yo creo que si me voy a comprar un Optimus más adelante, eh ¿Quieren? Y pues para que se haga más barato de la renta Goxilla contra Shimu Ah, miren Una de las que pronto yo creo voy a... Es que me laten mucho estas tortugas ninja Son... Casi a escala 375 Son como de 4 pulgadas y media Diría que son compatibles Pero no me han terminado de llamar la atención Miren aquí Aquí también De vez en cuando se tratan de robar las cosas Está el Spider-Man en 10 dólares Nada más que no sé No sé Ah, miren Alá, 5 dólares Miren Estas son... Creo que son escala 375, amigos Son escala 375 Déjenme ver A ver Miren Son de escala 375 No me llaman la atención Para que les miento No me llaman Aquí hace rato El amigo Quinto Fantástico Comentó Cómo estaba el Thanos Pues Thanos Aparece que está en 12 dólares Aún no sé Aún no sé si llevarme a Thanos Aquí está Hulk A la madre Un Hulk que viene con dos brazos En... No, no sé No me termina de convencer No me termina de convencer Comprar el Hulk Epic Hero Está chido Pero no... No sé No me termina de atrapar Para que... Les mentiría si les digo ¡Oh, my God! ¡Fuck! 8 dólares ¡No! Este sí Este sí me lo llevo 8 dólares Sí 8 dólares Por 8 dólares Sí Por 8 dólares Sí me lo llevo Claro que me lo Fucking llevo 8 dólares No A ese precio Sí me lo llevo A ver Este es el que les decía El Solomon Grundy Nada más que siento Que está muy mal hecho Bueno Siento que está muy culera La pieza Hay Wonders Woman Un chingo de Robbins Sinceramente No me Termina de atrapar ninguno Siento que van a estar rematando Unas cuantas cosas Superman Claro que sí, amigo Chris Cuando regrese Te llevaré tu regalote Es albur Es albur A ver Qué más Podemos encontrar Por aquí Estos no sé qué son Pero hay varias Hay mucho de la WWE A su madre Miren esa camionotota Con Trevor Austin Aquí se habla De Fortnite En 5 dólares Bueno Aunque ya Ya las tengo Estas dos Ya las tengo Este cara de tomate Pues La verdad no me llama No me llama la atención El cara de tomate Mentirías Ah miren Esta es la que les digo Ahí hice mi tiradero Esta es la que les comento Que miren Aquí está Lo que ha hecho Que no me la lleve Es que Está maltratado Miren Vean cómo está Ya está muy golpeada La caja Está muy maltratado El blister Lo que voy a hacer Es ver Si hay algún tipo De descuento Por esta pieza Si no lo hay No me la voy a llevar Su precio anda Casi 30 dólares Y Pues no me llama El Inovsky A ver Voy a Voy a checar A ver si alguien Me puede dar El costo Les digo Si sirve En 20 y tantos dólares No creo llevarlo Está muy Traqueteada La caja Como para llevarlo A costo De nuevo Lo que si ya Me estoy llevando Es el Pantera Negra A ver si hay otro Epic Hero Que me llame Pues yo creo Seguro van a bajar Más de precio Todavía Así que me voy a esperar Un poco Disculpen Háblenme Speak Spanish Si poquito Cuál es el costo De esta pieza Es que no la encuentro ¿Cuándo? El costo de esta pieza El costo de esta pieza Lo que pasa es que la encontré Pero no lo ubico Esto está 27.97 Ok muchas gracias Bueno como oyeron El precio de la pieza Sigue en 27 28 dólares No No voy a pagar 28 dólares Por esa caja Pero Me voy a llevar Esta Pantera Ya vieron A como estaba 8 dólares Es Super precio Así En cuanto a Dinosaurios Había un amigo Que me estaba pidiendo La verdad Es que me asombra La gran variedad Que hay Ahorita checamos amigo Miren Está Rogue En 7 dólares Pero no me No me atrapa Rogue La verdad La variedad De dinosaurios También es muy buena 11 dólares No jodas Wow ¿Cuál? ¿Esos? Aparece Que en 4 ¿No? ¿Ya se lo dice? Ya que veo que está en remate Este El otro día que vine Estaba en En 16 Está en 8 ahorita Pero Si Me Hay Hay gran variedad De dinosaurios ¿Qué tal Alan? Acabo de pasar Por la sección De Fortnite Desafortunadamente No está alguna Es una de las piezas Que yo también Estoy buscando Y no Desafortunadamente No está todavía Era Estoy aquí De De la parte Como les comento Los datos Encontré este Creí que iba a haber Algún tipo de descuento Pero la figura Está muy Muy Maltratado El blister Y lo siguen dando En casi 30 dólares Ahorita Las que le bajaron Fue a estas Están en 5 Pero ya tengo Las 2 Y este Cabeza de tomate Pues La verdad No me llama Para nada En la sección En la sección de DC Comics Pareciera que estoy En México Un poco Porque Son Muchos Supermanes Aunque claro Hay Hay mujeres Maravillas De llevarla De llevarla Si ya voy Por allá Guau Pero me sorprende Que están haciendo Descuentos En algunas cosas Este dinosaurio Está Increíble Por 11 dólares Ahí tenemos El tiranosaurio Rex El mosasaurio El carnotaurus 10 dólares El jodido Carnotaurus Banda Guau Excelente 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 Hay varios Tío Rex Hola amigos Uriel Desafortunadamente Aquí no manejan Los Los Lanart Bueno No No los he topado Ando viendo Si no hay Nada Escondido Por ahí Aquí hay un Batman Con Batimóvil Pero Todavía no lo bajan Siguen sus 30 dólares Este fue el set Que compré Hace Hace un tiempo Estoy viendo Si de pura casualidad No hay algo Ahí Escondido Algo Algo Chingón Que me pueda llevar Este Batimóvil Está genial Pero no lo han Bajado de precio Estas Les digo Que O sea No No tienen Nada De articulación Oigan Oigan Donde dejé La figura De la Pantera Negra Que me iba A llevar Ah si Acá está Aquí está Aparece Que está En Ya ni me Fijé En 8 dólares En 8 dólares El Pantera Negra Me parece También Falcon Pero Falcon La verdad No me gusta Nada Ojalá Bajen de precio A los Hombres Arañas Es que Siento Que 10 dólares Por este Hombre Araña Si está Un poco Caro Igual Espero Que bajen Un poco A los X-Men Pero bueno Al menos Me estoy Llevando Al Pantera Negra La verdad Está Excelente El precio De rebaja Ya es Casi Remate Los Transformers Están Geniales Los Transformers Están Muy Muy Geniales Y En este Optimus Prime Por 5 dólares O sea Wow 5 dólares Genial Acá está El de la Película Pero a este Todavía le van A bajar Creo Pero También Hay un amigo Que habla Sobre los Transformers En la escala 3.75 Si Tiene mucha Razón Los Transformers Hay en escala 3.75 Vamos a tratar De hablar Un poquito Más De ellos Porque Si Si lo Meritan Si Meritan Hablar Wow Les juro Que en cualquier Momento Voy a empezar A coleccionar Dinosaurios Si Ameritan Como pueden Ver Ando Sorriendo A ver Si no Hay Nada Escondido Por ahí Parece Que no Parece Que aquí Nuestros Amigos Gabaya Gringos No Están Acostumbrados A esconderse En las Piezas Con ropa De tela Estaría Chido Que sacaran Figuras De la W En 3.75 Estarían Muy Geniales Desafortunadamente No hicieron El descuento Por la figura De Origin La verdad Es que Les digo Está muy Maltratado Ya Ni siquiera Trae El código De Del juego Así que No No estaría No me gustaría Pagar Los casi 30 dólares Por él De Star Wars Vintage Collection No No han Traído Nada Voy a Estar Al pendiente De Cuando Salga El Conde Dooku El Conde Dooku Es la Pieza Que Si Voy A Querer Están Estas De DC Comics Pero No 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 Diría Que Están Chidas A ver Voy A ver Hay Hay una sección Hay una sección Hay una sección Donde Es que este Hulk Me eche strike En 6 dólares Está bueno Está buena la oferta Pero No La verdad Siendo sincero No me atrapa No me atrapa A ver Hay una sección Hay una sección Acá de este lado Donde ponen Varias cosas En Remate Total Puedo Ir a checar A ver Si A ver Si de Puro Chiripado Casualidad Tienen algo Y si no lo Tienen Pues No lo Tienen Pero Este Pantera Por 8 dólares Está Chingón Por 8 dólares Si me lo llevo Aunque No sea Aunque no sea La gran cosa Pues Es un Es un Pantera Con un robot No 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 está Tan No está Tan Jodida La cosa Voy a ver Si hay Posibilidad De ir a Target Si no Pues Al menos Ya salió La chida De la semana No es Aquí Pero Creo Que no hay Nada Si No No hay Nada Bueno Están Estos Estas Naves De De Superman Esto También Esto De Batman Están Chidas Yo he visto Varios Coleccionistas Detro De 35 Que las Compran Se ven Muy Buenas Muy Buenas Chale Ya está En Super Remate Esta Figura Ya tiene Desde Que vine Que está Aquí Creo Que nadie Lo quiere Los Page Punchers De Black Adam A nadie Le importa Black Adam Si la Roca Que es La Roca No lo Pudo Levantar Menos La Versión Comic Aquí Y bueno Amigos Es hora De que Me vaya A formar Para Pagar Si Si llego A ir A Target Grabo También Si no De todas Formas Seguiré Grabando Las Cacerías Mientras Puso Hoy Por 8 Dólares Salió Este Pantera Negra Match Strike Así Que No Está Tan No Estuvo Tan Mal La Cacería No Estuvo Nada Mal Así Es Amigo Andrés Están Están Buenas Si Las Puedes Customizar Perfectísimo Si Como Son Versiones De Comics Clásicos Pues Vienen Un poquito Más Coloridas Pero Yo Digo Que Se Pueden Detallar De Forma Que Se Vean Muy Chingonas Quería 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 Darle Prioridad Al Target Pero Con Eso Que Se Pasa Volando El Día Está Complicadísimo Ahorita Y Ahorita Que Viene Tiempo A La Madre Va A Estar Más Pesado Pero Bueno A ver Que Sale A ver Que Sale Bandita Vamos Por Ah Bueno Todavía Tengo Que Esperar A Este Cabrón Bueno Bueno Amigos Eso Sería Todo Por Hoy Si Llego A Tener Oportunidad De Ir A Target Este Estaría Grabando Si No Apenas Pueda Me Aviento Otra Grabación Mientras Ya Salió La Chingona De La Semana Mañana Le tomo Fotos Para Que Vean Que Tal Está Así Que Amigos Muchísimas Gracias Por Haberme Acompañado Y Hasta La Próxima Cuídense Mucho Saludos A Todos Cuídense